Me levanté sin ganas de oír tu nombre Ni en el armario ni en el espejo Ya no hay nada que me asombre Quizás sucedió así Quizás tú no eras para mí Me di cuenta nuevamente Que tus recuerdos ya no están ni presentes Ya no te he visto ni pasar Mejor ni quiero recordar Esas peleas me abruman la mente No siento la necesidad De echar recuerdos para atrás No es seguro que tú no estarás Que las promesas te quedan pendientes Que tus palabras lastiman y menten Ni volverás Amor jamás Qué lindo fue Verte bien Ni volverás Amor jamás Qué lindo fue Desiertario para siempre Apareciste en mi vida, vida mía Como la solución a todas mis heridas Mujer, tu sonrisa era magia divina Pero tu mente iba creciendo retorcida Y fuimos construyendo el futuro A siempre vista se veía muy seguro Los compromisos Los compromisos llovieron cual diluvio Y nuestro amor se destruyó en un segundo Y si un día Llegas Y sin más me digas Que esto es diferente Que tus palabras no lastiman y menten Ni volverás Ni volverás Amor jamás Qué lindo fue Qué lindo fue Decirte adiós para siempre Y la rutina iba creciendo Día a día Día a día monotonía Y el sentimiento se fue perdiendo No me culpes por tus defectos Y yo Yo te dije Mi amor Adiós No hay por qué volver No, no, no Y no me culpes Mujeres Que tú fallaste Y te duele saber Y te duele saber Yo te dije Mi amor Adiós No hay por qué volver No, no, no Y no me culpes Mujeres Que tú fallaste Y te duele saber Ni volverás Amor jamás Qué lindo fue Verte llegar Ni volverás Amor jamás Qué lindo fue Decirte adiós para siempre Amor jamás Qué lindo fue Verte llegar Ni volverás Amor jamás Qué lindo fue Decirte adiós para siempre Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah